Pero también encuentro que este golpe es a nuestro modelo económico. Mira, hermanas y amados, sin cuenta del milenio, sin atrepelea, sin USAID, y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional, hemos demostrado que otra morir es posible. Con crecimiento económico, con reducción de la pobreza, extrema pobreza, desigualdades, y que Bolivia tenía mucho futuro. Bueno, recordar a la compañera Pilar, en algún momento nuestros profesores nos hacían cantar Lamento Boliviano, o nos hacían leer un libro, Pueblo Enfermo, que por culpa de los indígenas, un pueblo enfermo, atrasados, necesitaba la culpa a nosotros. Y me acuerdo ya cuando estaba empezando la lucha sindical, en 1985, Víctor Paz, el extensor, que decía, Bolivia se muere. Y para Bolivia, para que Bolivia no se muera, cerrar minas, acabar con la minería estatal, privatización, no solamente los recursos naturales, también los servicios básicos y las empresas estratégicas. Esa lucha duró 20 años. Después de 20 años reaccionamos. En nuestra experiencia, que siempre nos planteamos nacionalizar, pero con el poder sindical, porque el pueblo tenía poder, con el poder sindical o social o comunal no podíamos nacionalizar. Y otra interrogación, entonces, hay que ser poder político, poder electoral, para poder nacionalizar o recuperar nuestros recursos naturales. Algunos datos importantes, hermanas y hermanos, por ejemplo, casi 20 años de privatización de nuestros recursos naturales y de carburos, la renta petrolera era 3.000 millones de dólares. Año pasado, enero, dejamos con 38.000 millones de dólares de renta petrolera. 13 años. Desde la Fundación de la República, 1825, hasta los 2.500 años, nos dejaron con Producto Interno Bruto de 9.500 millones de dólares. En 13 años, 42.000 millones de dólares de PIB. Estos datos nos han sorprendido. Yo no soy economista, no soy planificador, yo soy experto para marchar, lamento mucho a veces por las reivindicaciones, hasta bloqueos de caminos. Hacíamos eso todo para hacernos escuchar. Esa era nuestra tarea. ¿Cómo, cómo, no? Y, pero, escuchando al pueblo, que los planes, políticas vienen del pueblo. Los pliegos únicos de la Central Obrera Oliviana, o de otro sector social que no está afiliado a la Central Obrera Oliviana, convertidas en políticas, proyectos y planes. O, finalmente, no solamente proyectos, sino ejecutados. ¿Qué es mi experiencia? Estos días emitieron otro 21 de los 60, sería el decreto supremo 42, 72, otra vez privatizaciones. En un modelo económico sometido al neoliberalismo o al capitalismo, el capitalismo solo quiere estados, estados enanos, estado mínimo. ¿No? Con una disciplina fiscal, que recaudemos impuestos para pagar, para pagar solo los salarios de los funcionarios. Quieren un estado que solamente regula, y no un estado que no invierte. Un estado que no invierte, un estado que no genera divisas, no produce. ¿Con qué plata va a atender la demanda que tiene? Todos privados, privados, privados. Y en nuestro modelo económico, está respetado, respetado la inversión privada, nacional e internacional. ¿No? Pero encabeza la inversión del estado, acompañado por el sector privado, pero también por los sectores asociativos, cooperativas, la economía plural. Y ese modelo nos ha permitido crecer económicamente. Después del golpe me di cuenta que el capitalismo no quiere otro modelo, otro modelo mejor que el modelo, modelos económicos sometidos al capitalismo. O sea, hay que destrozar eso. A esa conclusión llego. Y muy bien, ¿no? Y esa es mi interpretación. Yo viajé bastante de presidente a países industrializados. Estamos una vez en Corea del Sur, de acuerdo siempre. Los coreanos me invitaron a ver una planta, una nueva industria de batería, de litio. Sorprendido, hermoso. Pregunto, ¿cuánto cuesta? 300 millones de dólares. En ese momento pienso, yo garantizo los 300 millones de dólares. Nuestras reservas internacionales estaban subiendo, porque cuando llegamos, Bolivia tenía 1.700 millones de dólares de reservas internacionales. En 2016, llegamos a 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. Le digo, garantizo, le digo a los coreanos, hagamos su gemelo en Bolivia. Una industria de batería de litio. Que los coreanos no quieren. Tuve una reunión con el presidente de Japón. Nos pide litio. Le digo, bueno, no hay problema, trabajaremos con litio. Le digo al presidente de Japón, mira, las toyotas japonesas están, querido, querido, admirando a todo el mundo. Mejor, ensamblaremos toyotas japonesas en Bolivia, pero con litio boliviano. Y tampoco quieren. Y ya me di cuenta, los países industrializados solo nos quieren a los latinoamericanos para que nosotros garantizamos la materia prima. No quieren que demos el valor agregado a nuestros recursos naturales.